Antes Ander decía que las galletitas que vamos a utilizar pueden ser cualquiera, es el final de cualquier paquete que tengáis en casa. Y se nos ha ocurrido preguntarle, a raíz del consumo de galletas, mandarle la pregunta que nos hacía Inara de Yodio sobre esto, que nos dice Caixo, quería preguntarle a esa chica tan maja que ordena como hay que guardar los paquetes de galletas una vez que los abres para que no se queden blandas. Suelo poner una pinza, pero aún así hay veces que dejan de estar crujientes. Porque el plástico se ha roto, ¿no? A mí también me pasa. Ahí está. Pero hay que aprovechar el paquete hasta el final. Le hemos preguntado a Tamara Calvo, que ya la conocéis, es nuestra organizadora profesional de cabecera y esto es lo que tiene para contestarte. Hola, mi nombre es Tamara Calvo y soy organizadora profesional. Hoy vamos a contestar a Inara de Yodio a la pregunta que nos ha hecho. Y es que para que las galletas se conserven bien y no se pongan blandas, no solo vale con dejarlas dentro del envase y cerrarlas con una pinza, sino que también hay que meterlas en algún recipiente o en algún bote hermético. Y de esta manera no entra nada de aire y no se estropean. Bote hermético. Ese es. Unos botes así, bónicos. O algún bote antiguo de conserva que ya hemos utilizado. Lo lavas bien, ¿no?